Hola, hola mis muchachones y muchachonas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, nuevamente con todos ustedes en este juegazo llamado Surbius, pero voy a caminar porque parece que me doblé una patica, mira, parece que me doblé el tobillo, mira. Bueno, quería mostrarles, o bueno, decirles que esta es la continuación del primer video que hicimos, el primer tutorial que hice para todos ustedes de este juegazo, mostrándoles la base, mostrándoles todos los recursos y todas las cosas, y miren, pobrecita, ya me he detenido, no sé cuánto tiempo, vamos a hacer un experimento, si se puede, disculpenme, disculpenme, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, vamos a ver, vamos a ver si llego, vamos a ver si llego, vamos a ver si llego, ustedes dirán, llego, no llego. Acuérdame de ir a retirar mi flecha. Bueno, entonces continúo mostrándoles todo. El día de hoy voy a hacer la continuidad del video anterior, que es con respecto a cómo quitarme este color rojo que tengo alrededor. ¿Cuál es este color rojo? Este que ustedes ven aquí. Aquí, aquí alrededor. Déjame ponerlo aquí con el cielo. No, no, es que de hecho se ve en la madera, miren la parte de abajo, se ve un halo rojo alrededor del personaje. Eso quiere decir que el personaje recibió un daño, pasó por alguna situación, se cayó de muy alto, lo golpearon, lo golpeó a algún zombi o le dispararon, está herido. La cosa es que no aparece aquí, no aparece aquí, no aparece. No dice que estoy herido ni nada. Pero la gente pregunta que por qué esto está rojo. Bueno, sencillo. Vamos a ir a buscar mi flecha. Aquí, que esa es la flecha de la suerte. Este, se activaron los mensajes en mi celular. Vamos a irla a buscar. Oye, ahí se activó otro, vale, pero qué fastidio. Bueno, vamos a ir igualmente a buscar. Entonces, mientras tanto, les voy a explicar. ¿Qué ocurre con esto de lo que... Pobrecito, que en paz descansa. Lo que ocurre cuando tú estás así. La gente pregunta normalmente ¿Qué me puedo tomar? ¿Qué es lo que ocurre con el personaje? Bueno, mira, esto es sencillo. Esto es sencillo. Cuando el personaje recibe daño, imaginemos que tenemos una barra de energía o en todo caso tenemos una barra de vida. Cuando el personaje recibe daño, cuando el personaje recibe daño, su halo alrededor de él se va colocando, se va poniendo más rojo, más rojo, cada vez más rojo. En zonas oscuras como esta se va a ver más. Pero es un fastidio porque a mayor cantidad de tiempo, menor es la visión que vas a tener de tu personaje. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos esto? Mediante Merit Kit, mediante curas. Sí, obviamente. Pero también es importante saber que... Vamos a cerrarlo aquí. Siempre yo hago esto. Que podemos hacerlo con los Medi Kit. En este caso, vamos a hacer las bandas. Como yo se les había dicho, es para el sangrado, bleeding. Ya se los mostraré. Y el Large Medi Kit lo vamos a usar. Vamos a usarlo aquí dentro. Vamos a usarlo aquí dentro a ver si mejora en algo mi color o el color rojo que tengo. Estoy curándome. Vamos a ver si mejora. Vamos a ver si es verdad. Ok. Cuando el culmine, debería mejorar. ¿Ustedes consideren que mejoro? Porque sinceramente, yo no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que por más que yo me coloque Medi Kit o First-Eided Kit para que me vaya mejorando la salud, no va a pasar. ¿Qué tengo que hacer yo? Algo que normalmente nos va a curar. Y eso lo entendí mucho tiempo después jugando. Y esto es por lo que te hablo. Mucho tiempo después jugando y sigo teniendo agua. Y es que la alimentación del personaje, como ustedes podrán darme cuenta, tengo mucha agua. Este, la alimentación, y aquí no tengo nada. La alimentación del personaje es importante. Entonces, yo voy a agarrar todo esto. Yo voy a agarrar todo esto. Y voy a comer. Yo voy a comer tanto como yo pueda. Yo voy a comer tanto como me sea posible. ¿Por qué? Ya van a ver. Ok, me puedo comer otro. Y voy a seguir comiendo, voy a seguir comiendo, voy a seguir comiendo. Con mis letras amarillas. Vamos a ver si me puedo comer esto. Acá, no puedo. Fíjense, me estoy dando clic. No permite que siga comiendo. Entonces, si no me permite comer, me debería permitir tomar. Entonces, sigo teniendo comida. Vamos a tomar agua. Ah, esta carne. Vamos a llevarnos una carne asada. Vamos a llevarnos una carne a la parrilla. Vamos a ver si tengo líquidos por aquí. Que no sea agua, sino sodas. Aquí está. Vamos a llevarnos estas tres sodas. Ok. ¿Son sodas o cervezas? Sí, sodas. Porque hay unas que son cervezas. Las amarillas son cervezas. Vamos a ver cuántas sodas me permite tomar. Ahí voy. Ya acabo de comer la cantidad suficiente. El personaje ya no me admite más comida. Pero fíjense lo que ocurrió con mis cinco días. Miren lo que dice aquí arriba. Healing. Ok. Esto quiere decir que es como saludable. Es como curándome. Ok. Es la acción del verbo de curar. Es como healing. Me estoy curando. Vamos a ver si puedo comer. Ok. Perfecto. Me estoy comiendo la carne asada. En lo progresivo. Durante la aventura que nosotros tengamos. Vamos a ir consiguiendo sitios y vamos a estar consiguiendo provisiones en la vía. Entonces, ¿qué ocurre? No sé si se podrán dar cuenta que el color rojo, a pesar de que sea muy poco notorio, está mejorando. Ya no tiene la cantidad de color rojo que había hace un momento cuando recién nos hirieron. Entonces, ya se activaron aquellos. Bueno, vamos a ver a los clientes. Mira el avance de mi amiga Kitty Purity, una de las administradoras del juego. Hi Kitty. Gran amiga, por cierto. Yo me voy a colocar por acá. Ustedes recuerden que los zombies no pueden saltar. Deben venir por allá. Allá vienen. Ustedes los dejan. Ustedes saltan la barra igualmente que los lobos. Y ellos no van a poder entrar, aunque ahí está. El aquel se volvió como loco. Entonces, fíjense que el color ya no es rojo intenso, sino rosado. Debería decir Healing. ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! Miren, miren. El Airdrop. O sea, que esto va a estar mejor que mejor este tutorial. Vamos a ver. Esto es aleatorio totalmente. Ojalá no vengan los zombies detrás de mí. Vamos a ver si lanzan el Airdrop y podemos de una vez mostrarles qué es el Airdrop. Si no, no se preocupen. Fíjense que no, no lo lanzo. No lo lanzó. Mira, ya va el helicóptero. Y mira. No. No quiso. Quiere decir que el Airdrop lo lanzó de donde venía y no por aquí. Así que fíjense cómo está mejorando el color rojo del personaje. Vamos a continuar a ver. Sigue Healing. Vamos a ver si me permite comer. Que asumo que sí. Ok. Y mantiene más tiempo ese Healing. Esa cura automática. Vamos a tomar. Perfecto. Fíjense que el rojo que está alrededor del personaje sigue aclarándose. Ok. Vamos a ver si me permite tomar más. No. No. No me permite tomar más. Y tampoco me permite comer más. Eso quiere decir que estoy mejorando. Estoy sanando automáticamente. Es la palabra. Estoy curándome automáticamente. Entonces. Vamos a esperar unos segundos. En todo caso. Unos minutos. Y van a ver la mejora. ¿Qué pasa con esto? Tienen que tener mucho cuidado. Porque caer de muy alto. Caer de muy alto. No. Aquí. Bueno aquí no. Ah. Pobrecito. Caer de muy alto. Te daña. Ok. Te causa daño. Y te vuelves a poner rojo. Desaparece automáticamente la palabra Healing. Y es porque te hiciste daño otra vez. ¿Dónde va este señor? Venga para acá. Ok. Y vamos mejorando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que está casi? Casi que desaparece el color rojo del cual les estaba hablando. Entonces. ¿Cuál es la manera de quitarte el rojo? En definitiva. Come y bebe todo lo que puedas cuando estés en rojo. Si puedes utilizar un Medic Kit. Si puedes utilizar un Large Medic Kit. Vas a tener que ponerte por lo mínimo 3, 4, 5 para que mejores. Pero el Healing como tal descubrí que es comiendo y bebiendo. Hasta llegar al punto Healing que el personaje. Perdón. El personaje mejora automáticamente. Vamos a ver si puedo comer. Perfecto. Perfecto. Estoy manteniendo. Ah, pero tú dirás. Bueno, me voy a comer todas las provisiones siempre para mejorar. Mira. Cuando tú estás en una expedición o estás fuera de tu base. Es preferible no morir si no tienes la carpa o no tienes el Sleeping Bag hecho. Que ya lo vamos a conversar. Pero es materia de otra índole. O sea, ahorita nos importa cómo utilizar los Medic Kit y el alimento. Vamos a decir, no me permite comer. Estoy Healing. Y sigue y sigue aclarando poco a poco esa luz roja, ese aro rojo que nos rodea. Entonces, ya saben cuál es la manera. Comiendo, bebiendo, comiendo, bebiendo y tratando lo posible de no hacerte daño durante ese periodo. Ok. Ya que el personaje durante unos minutos va a estar muy poco a poco mejorando con la palabra Healing acá. Recuerda eso. Vamos a ver qué. Voy a ir allá. Mira la base de mi amigo Daniel. El barquito. Mira el barquito. Recuerda que los barcos para que cuando ustedes estén haciendo sus expediciones. Lean la parte de atrás. Mira cómo se llama esto. El último marinero. El último marinero. Vamos a comernos esto a ver. Ok. Le trae. ¿Me permite comerlo? Sí. Me permite comerlo. Y sigo Healing. Y fíjense que ya el color rojo. Ya no es rojo. Ya es un rosadito. Tenue. Ok. Y ya dentro de poco va a desaparecer. Ya dentro de poco. Y no quiero hacer el corte del video para que ustedes evidencien. Ustedes ya lo pueden adelantar. Pueden adelantar el video. Yo simplemente estoy haciendo tiempo para demostrarles que el Healing cura al personaje. Siempre y cuando esté hidratado. Siempre y cuando esté alimentado. Ok. Así que. Bueno. Ahí les voy a dejar esto. Déjenme ponerme por acá para mostrarles. Importante dato que les voy a dar. Lástima que no me traje la cantimplora. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ver si tenemos la suerte. Vamos a ver si tenemos la suerte. Yo voy a ir a unas casetas. O unas cabañas que hay aquí. Más adelante. Ya las van a ver. Mírenlas. Allá está. Allá está una. Allá está una. Y las otras se van a ver allá. Están por el otro lado. Allá las ven. Allá. Al final. Donde está el cursor. Allá las ven. Se está haciendo de noche. Ahí debería de haber un loop. Ok. Vamos a revisar el chat. Kiwi. Un gran amigo. También se conectó. Kiwi. Saludos. Americano. No habla nada en absoluto de español. El es uno de esos jugadores que se dedica a construir su base. A mantener sus bases con equipo. Para salir a hacer sus expediciones. A buscar su cuero. Su comida. Su hidratación. Y por supuesto como en todos los servidores de juegos. Survival se consigue con gente. Los indeseables. Pero bueno. Es parte del juego. Pero tremenda persona. Tremendo jugador. Conseguimos este loop. Seguimos consiguiendo chocolate. Que es el que menos te sirve. Porque no te alimenta del todo. Pero bueno. A caballo regalado. No se le mira el colmillo. Entonces ya se está haciendo de noche. Sigo comiendo. Sigo healing. No me permite comer más. Vámonos a la otra cabaña. A ver si conseguimos hierba medicinal. Y como me gustaría ahorita. Un zombie o zombies. Para hacerles la prueba. De la cantimplora. Y matar varios pájaros de un tiro. Ok. Que es cuando tenemos sed. O estamos deshidratados. O tenemos sed. Ya pasaron por aquí. Por ende no hay casi nada. Ya alguna persona que se conectó previo. Se lo llevó. Mira que suerte. Hierba medicinal. Hierba medicinal. Es esta que tenemos acá. Ok. Hierba medicinal. Ustedes verán a qué se parece. Pero literalmente. Se parece a la marihuana. ¿Verdad que sí? Bueno. Las drogas son malas chicos. Cuidado con eso. Tengo mucho cuidado con eso. No consumo ni eso. Es malo. Entonces. ¿Qué hacemos con la hierba medicinal? Que es lo que quiero aprovechar y decirles. Como no tengo la cantimplora aquí. No se los puedo mostrar del todo. Mira. Aquí está. Perfecto. Señores zombies. Por favor. Necesito que larguen uno de ustedes una cantimplora. Para que la gente por favor lo vea. Entonces. Vamos a ver si tengo balas. Si tengo lo suficiente. Vamos con ella primero. Vamos con ella aquí. Vamos a hacer. En lo que haga ese ruido. Ah. Bueno. Este ruido no es muy bueno. Eso quiere decir que no tengo balas. Pero vamos a hacer algo bien cool. Eh. Uh. Ok. Chiquitos. Vengan, vengan, vengan con papi. Ok. Hagan esto que está acá. Tengo una sola flecha. Pero ellos no pueden subir. Esto que está acá. Ok. No, no. No pueden subir. Tengan cuidado con este señorcito que está aquí en medio. Eso. Perfecto. Mira. Qué bueno. La flecha en el aire. Y no lo maté. Ahora sí. Tengan cuidado porque ahora una vez que él muere ya hace espacio para que otro se monte encima de él. Y pueda subir. Así que tienen que tener mucho cuidado. Un error típico. No es la puntería, chicos. Recuerden eso. Miren, 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 miren la mira. Miren la mira donde estoy apuntando. Ok. Y ustedes dirán si yo fallo o no. Ok. La flecha está en el aire. Está suspendida. Ok, listo. Entonces, espero, espero que alguno de ustedes me haya dado una cantiplora. Por favor, una cantiplora. Una cantiplora es lo que pido. No. No. A ver tú. No. No. Es bueno. 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 No una. No una. Sino dos. Entonces, vamos a agarrar las dos cantiploras o tres. Tres cantiploras. Tres cantiploras. Ok. La prueba. La prueba. La prueba final. Déjame ver si puedo comer. Ok. Fíjense que el rojo se ha mantenido. Se ha mantenido. Pero créanme. Créanme que obviamente no voy a esperar 25, 30 minutos para que se me aclare totalmente. Pero créanme que el healing es para atenuar ese color rojo que tanto perturba. Ya no tiene la intensidad que ya les había comentado antes. Y fíjense ahora cómo está. Va mejorado. Ok. Les explico. Agua. Dirty. Dirty. Está sucia. El agua está sucia. ¿Qué pasa si yo me tomo un agua sucia de un río contaminado en un post-apocalipsis zombie survival? Entonces me voy a enfermar y evidentemente me puedo morir. Esto va a hacer que este aro rojo se intensifique. Y miren lo que va a pasar. Me lo voy a tomar. Me lo voy a tomar. Pero la idea es no perder. ¿Qué hago para evitar que esto me mate o que me ponga grave a mi personaje? Entonces simplemente uso la hierba medicinal. Incluso mi hierba medicinal. Mi hierba que supuestamente me va a quitar esa enfermedad y automáticamente desaparece. Desaparece el sitio. Ok. Así que ya estoy rehidratado. Rehidratado. Tómeme la barra. Rehidratado. Y no estoy enfermo porque la enfermedad normalmente te va colocando el arroz rojo, 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 poco a poco. Y vas a llegar a un punto en donde vas a morir. Vas a caer en la parte principal del menú porque has muerto. Has muerto. ¿Qué implica con esto, chiquitos? Entonces les muestro. Tengo cinco días vivo. Yo puedo irme a mi base ahorita, todo cool, todo flor, perfecto. Yo me puedo ir, va a ir mejorando y sigo en mi recorrido sin morir para no permitir que esos cinco días que tengo establecidos en mi jugador se pierdan. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? El reto es sobrevivir la mayor cantidad de días. Ok. Sobrevivir la mayor cantidad de días. Porque supuestamente, esto no me lo crean a mí, no tengo la confirmación de ese hecho. Que es que si tú llegas a más de 80 días, ocurre algo. Ojo, estas son meras especulaciones. Hubo una persona que supuestamente llegó a 76 días y murió de la manera más tonta del mundo. Cuando un jugador lo mató por la espalda, disparándole, sin enfrentarse ni nada, y lamentándolo mucho, empezó de cero. Eso desanima muchísimo a cualquiera, ¿no? Así que eso es lo principal que tienen que tener cuidado. Igualmente con este señorcito que viene aquí, que nunca lo va a dejar de perseguir. Nunca jamás lo va a dejar de perseguir. Me va a seguir hasta la casa, créanme. Este hombre va a ser... Bueno, esta es la base de mi amigo Cristian. Yo me llevo mi mascota a la base. Ok. Ok, vamos por aquí, vamos por aquí. Sigo corriendo, sigo corriendo. No se dejen tocar por el lobo, porque el lobo en tres mordiscos les pone la pantalla roja y yo creo que antes del cuarto mordisco ya están muertos. Ya están muertos. Entonces, aprovecho y les comento que el lobo solo muere en dos zonas de su cuerpo. Eso ya está conversado en el foro. En su cabeza, obviamente, tiros en la cabeza directo son dos. Y en una parte específica de la cola. No me pregunten por qué, no me pregunten de dónde, no me digan. Simplemente el lobo lo puede matar disparándole en esas zonas. Ok. Es la única manera. Es la única manera. Y creo que es algo que debe mejorar el juego. Pero, lamentándonos mucho, no lo han hecho. Me volteo y obviamente va a estar ahí. Miren, miren. ¿Eh? ¿Eh? ¿Firulais? 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 ¿Firulais me dejó? Chicos, muy raro que esto ocurra. Realmente es muy raro que esto ocurra porque estos lobos son tenaces. Tenaces. Estos lobos no te dejan de perseguir hasta que te muerden la pistola. Entonces, bueno. Creo que hasta aquí el tutorial de cómo mejorar tu aro rojo o tu estatus. Y fíjense que ha mejorado bastante. Ha mejorado muchísimo. Ha mejorado. A pesar de que nos enfermamos en unos momentos. Creo que ya se dieron cuenta cuál es la manera de curarse. ¿Ok? De curarse mucho, mucho más rápido. Hasta aquí este tutorial. Les voy a informar cómo hacer, cómo hacer y qué tener para salir a aventurarse en el mundo de Surbius después de la base. Quiero mostrarles las armas, quiero mostrarles el airdrop, pero eso será en otro video. Así que, mientras tanto, espérenlo porque esto continuará. Nos vemos pronto, chicos. Chau. Chau.